muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo o concurso del más rápido del oeste edición playstation esto quiere decir que durante este mes de agosto regalaré juegos exclusivamente para las consolas playstation bueno por si no lo sabéis todavía este tipo de vídeos consiste en que la persona que más rápido acierte lo que yo propongo se llevará un premio y en este concurso el premio es shadow of the beast para playstation 4 bueno en esta ocasión lo que tenéis que adivinar es a qué juego pertenece la imagen que mostraré en este vídeo la imagen corresponde a la barra de salud de un juego vale y para participar sólo tenéis que suscribiros al canal y dejar en comentarios a qué juego creéis que pertenece la imagen de este vídeo también podéis seguirme en twitter porque por cada día que pase sin que nadie haya adivinado el juego yo dejaré pistas vale y una cosa que siempre hago es que no respondo a nadie en los comentarios con respecto si ha acertado el juego o no lo que hago es que una vez al día normalmente por las mañanas pondré si alguien ha acertado el juego pues me pondré en contacto con esa persona para entregarle el premio y si no lo ha acertado nadie dejaré la pista correspondiente siempre por las mañanas vale bueno y sin más dilación pasamos con la imagen en cuestión bueno y esta es la imagen de la barra de salud puede ser reconocible para unos y para otros pues no tanto os deseo suerte a todos y en especial al más rápido nos vemos en el siguiente vídeo